Uno de los casos que tratamos en la potenciación es aquel número que proviene de una potencia perfecta de grado 2. A este número comúnmente lo conocemos como los cuadrados perfectos. Bien, veamos de qué se da. A ver, para recordar, por ejemplo, si tengo el número 25, el 25 es, aquel que proviene de multiplicar 5 por 5. En otras palabras, 5 elevado a la potencia perfecta de grado 2. O sea, el 25 vendría a ser un 5 al cuadrado. O sea, es un cuadrado perfecto. Muy bien, a ver, otro ejemplo. El 36. ¿El número 36 es, así rápidamente, 6 al cuadrado? Claro que sí, ahora sí, no es más rápido. Pero el 6 también es, o no, 2 por 3. Muy bien, pero como está al cuadrado, sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Recuerda que si está al cuadrado, cada uno de sus factores se eleva al cuadrado. Bien, a esto, como vemos que el 2 y el 3 son números primos, se llama descomposición canónica de este número, que es una potencia perfecta de grado 2. O sea, un cuadrado perfecto. Bien, entonces, algo parecido haremos en forma general. Por ejemplo, tenemos un número cualquiera acá, elevado, ¿no? O descompuesto en sus factores primos. A esto es lo que llamamos descomposición canónica. Bien, entonces, si es A a la alfa multiplicado por B a la B, multiplicado por C a la omega, ¿cómo estaría expresado en K al cuadrado? Simplemente elevaremos cada uno de sus factores al cuadrado. Bien, como es, en este caso, A elevado a la alfa, al cuadrado sería A a la 2 alfa, multiplicado por B elevado a la beta, al cuadrado B a la 2 beta, multiplicado por C a la omega, al cuadrado C a la 2 omega. ¿Sí? Muy bien. Y así si hubiera más factores. Perfecto. Ahora, observemos bien esta parte. ¿Se ve bien que cada uno de sus factores primos está elevado a un exponente par? Claro que sí, ya que tiene el 2, ¿no? El 2 como factor de su exponente. Bien, entonces, aquí diremos la siguiente observación. Un número entero positivo será cuadrado perfecto si los exponentes de su descomposición canónica son números pares. ¿De acuerdo? Muy bien. Claro, en otras palabras, si son pares, son números múltiplos de 2. Listo. Bien, ahora, algo más que observamos. Recuerdan que cuando tratábamos los divisores de un número, sabíamos lo siguiente, ¿no? Si quiero saber la cantidad de divisores, en esta parte simplemente decíamos que al expresar esto en su descomposición canónica, ¿no? Este número en su descomposición canónica, lo que hacíamos es cada uno de los exponentes de sus factores primos se sumaba a uno, ¿no? En otras palabras, si yo quiero saber la cantidad de divisores, en este caso, de este número, K elevado al cuadrado, decía lo siguiente, ¿no? Multiplicada. Exponente. 2 alfa más 1. Multiplicado por el exponente del siguiente factor. 2 beta más 1. Multiplicado por el exponente del siguiente factor. 2 omega más 1. Bien. Si te das cuenta, este es un número par. Más 1 sería o no una cantidad impar. 2 beta más 1 también es par más 1 impar. Par más 1 impar. Y producto de impares me resulta o no un número impar. Por esta razón también decimos que si un número es cuadrado, perfecto, su cantidad de divisores es impar. Y esto, chicos, sirve mucho porque implícitamente me pueden decir en un problema lo siguiente. Se tiene un número cuya cantidad de divisores es impar. En otras palabras, te están diciendo que el número es un cuadrado perfecto. ¿Sí? Muy bien. A ver, veamos el siguiente ejemplito. Indica lo siguiente. ¿Cuál es el menor número por el que hay que multiplicar a 4,320? Para así obtener un cuadrado perfecto. Yo quiero que este número, al multiplicado, al multiplicarlo por el menor número posible, se convierta en un cuadrado perfecto. Entonces, lo que haré es lo siguiente. Lo multiplicaré por un número cualquiera, P. ¿De acuerdo? Bien. Para que así yo obtener y decir que este número es un cuadrado perfecto. Bien. ¿Cuál es la idea en este caso? La idea es que todo este número sea un cuadrado perfecto. ¿Y cuándo este producto va a ser un cuadrado perfecto? Cuando en su descomposición canónica el número tenga factores cuyos exponentes sean números pares. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hagamos eso. Descomposición canónica de todo esto. De 4,320 al primero. A ver. De frente lo hacemos, ¿ah? Es 2 elevado a la quinta, tú lo haces con más calma ahí en casita, por 3 elevado al cubo por 5. ¿De acuerdo? 5 a la 1. Muy bien. Si todavía está multiplicado por P, la idea es averiguar cuánto es ese P. Recuerda que ese número P debe ser el mínimo posible. ¿Sí? El mínimo. Muy bien. Entonces, ¿por cuánto, como mínimo, le multiplico al primer factor 2 para que su exponente sea un número par? Si es 2 a la quinta por 2 a la 1, ¿no? Porque el más cercano a 5, el par sería el 6. ¿Sí? Bien. Al siguiente factor, 3 al cubo. Sería por 3 a la cuánto? A la 1, ¿no? Ya que 3 al cubo, el más cercano al par, sería 3 a la 4, ¿no? Entonces, para que sea 3 a la 4, por 3 a la 1. Lo mismo con el 5, ¿no? 5 elevado a la 1 también. Claro que sí. Para que al multiplicarlo por 5 a la 1, sea 5 al cuadrado. O sea, 5 a un exponente par. Bien. Entonces, si te das cuenta, este número es el P que hemos colocado en esta parte. ¿Sí? Muy bien. Luego de, por lo tanto, ¿por cuánto lo hemos multiplicado como mínimo para obtener un cuadrado perfecto por el número P igual a 2 por 3 por 5? Y eso nos da 30. ¿Sí? Muy bien. Ese es el número mínimo por el que hay que multiplicarse para obtener un cuadrado perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.